La policía se está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las miscajas yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los cuentos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la pobreza y nadie hace nada porque a nadie le interesa la gente de arriba te respeta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre todo el poder so I can come around to poder dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre todo el poder so I can come around to poder dame, 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 dame todo el poder dame, 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 dame todo el power dame, 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 dame todo el poder dame, 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 dame todo el power así es un puto así es un puto que un puto vamos dos porque no nacimos donde no hay que comer no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer y nos brindan como unos huevones no lo somos ¡Viva México, cabrones! que se sienta el power mexicano que se sienta todos juntos como hermanos porque somos más jalamos más parejo porque están siguiendo a una bola de temer porque nos llevan por donde les conviene y es nuestro sudor lo que los mantiene los mantiene comiendo pan caliente este pan, este pan de nuestra gente dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre Dime, 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 todo el poder, so I can come around to poder, dame, 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 dame todo el power, para que tenemos esa madre, dime, 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 todo el poder, so I can come around to poder. Dime, dame, dame, dame el poder, dame, dame, dame todo el power, dame, 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 dame el poder, dame, 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 dame todo el power. El pueblo unido, jamás será vencido, el tido, cien ruidos, jamás será vencido. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder, so I can come around to poder.